El punto es que desde 2018 empezó el problema, porque yo creo que eso sí hay que datarlo, hay que que quede muy claro que el problema empieza en 2018. A mí me tocó vivirlo. Curiosamente, cuando empieza el sexenio de Lopes Obrador. A mí me tocó vivirlo, me tocó vivir justamente esa transición en la que, seguramente lo platicó mi esposa y lo vi cuando vinimos, que digamos dramático. Prácticamente mi esposa dice que soy un dramático, pero la verdad es que sí era un drama, llegábamos cargando a Dana desde San Cristóbal, salimos a las 4 de la mañana, la niña venía muy mal, entre los dos la cargábamos y llegamos como patinando al aeropuerto, al hospital, para que le hicieran los estudios y luego una cosa terrible, empezaba a sangrar Dana por las encías, porque ya la leucemia estaba muy avanzada. De veras, un drama. Claudia es más tranquila que yo, pero de verdad fue un drama terrible, un shock terrible. Y la atención en el hospital Federico Gómez era muy buena. Había todo. El Seguro Popular tenía sus deficiencias, como todo. A veces no nos daban, porque no marca que te den el antibiótico, ok, pero se lo vamos a dar, ok. Hacía falta mejorar, pero eso es lo que hicieron, a mí me tocó cortar de tajo. Yo de repente al doctor de mi hija le pregunté, oiga doctor, ¿qué le está pasando al hospital? Porque ya no hay ni jabón para lavarse las manos. Ya no hay ni papel de baño para limpiar. Y la señora Dana me tocó una vez, en quimioterapia ambulatoria, que no había ni papel. Y me dijeron, nos bajaron 7% el presupuesto. Pues, ¿cómo? ¿Qué tal la refinería? Ah, claro. ¿Qué tal el Tren Maya, no? Y lo que te decía, Carlos, y lo que te decía. No, ¿qué tal los estadios de raceball? Nos tocan a 1.500 pesos por persona en presupuesto de salud. 1.500 pesos por persona. ¿Qué se puede comprar con 1.500 pesos? 1.500 pesos por persona, una vacuna para el COVID, una vacuna para la influenza, y como les decía, hay un paracetamol y un sal de uva. Ya no pidan un paracetamol, porque no alcanza. A Morena y a López Obrador sí les vale madre. O sea, cuando él dice primero los pobres, es que sí es cierto. Primero para joderlos. No, es que parece ser que vivimos en un país en el que todos, en el que el estándar es que todos nos volvamos pobres. Y lo importante para este gobierno son los procesos de ideologización. Digo, perdónenme, pero lo que hay en el fondo, en el fondo, es una avidez de poder y de centralización de todo el poder que sea posible. Sí, así es. Es una autocracia. Todo el poder, exacto. Porque cuando él dice, ¿cómo me duele lo de los niños con cáncer? No le duele a él. No le duele. No es cierto, no le duele. Pero yo lo contesté, presidente. Evidentemente, el dolor lo están teniendo ellos. Quienes están llevando la madriza por las quimioterapias durante tres años son ellos. Claro, pero él no le importa. A usted, no haga la víctima. Dile qué pasó con Dana al público. Pues nosotros llegamos de San Cristóbal. Dana venía de verdad en condiciones muy, muy, muy malas. Llegó al hospital. ¿De qué edad tu niña? Tenía, Dana tenía tres años con cuatro meses. Me acuerdo muy bien la fecha. Fue un 2 de febrero del 2018. 18. Y llegamos, llegó derrapando al hospital. Le hicieron el aspirado de médula. Y luego me acuerdo que Claudia entró a... Nos alcanzó una doctora porque la llevábamos cargando. Y me dice, no se pueden ir porque ya tiene que entrar a urgencias. Ya no tiene plaquetas. Y estaba sangrando. Entonces la meten a urgencias. Entra Claudia a urgencias. Yo me acuerdo que me quedo en la salita de entrada. Y me dice, Claudia casi me desmayo. Porque encima le meten las plaquetas y comienza a hacer un shock anafilácter. Por una alergia a la plaquetas. Madre de Dios. Se empieza a poner muy mal. A hanchar. Una pesadilla. Que le puede cerrar la garraza ahí ya. Pero esta pesadilla duró tres años. De tratamiento. Tres años. Es que a veces la gente no entiende que es un tratamiento oncológico. Tres años de estar así. Y esa fue la primera que pasamos. Eso fue el recibimiento. Todas las idas a urgencias. Todas las idas a terapia. Bueno, una vez en terapia intensiva. ¿Verdad? Que fue terrible. Yo les digo, ¿quieren conocer el infierno? Tengan un hijo en terapia intensiva. Claro. No, 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 no.